¡Y ahí está grabando! ¡Está grabando! ¡Oye, Andrea! ¡Andrea! ¡Uno! ¡Oye, Andrea! ¡Esperate! ¡Apúrate! ¡Por favor, saluden a la cámara para YouTube! ¡Por favor! ¡Vamos a ver cómo se cae de trompa! ¡Contra, tibia! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vayan las dos, vayan las dos! ¡A ver, ándate, ándate ya! ¡Ey, ya perdieron ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya perdieron ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te eliminaste! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! 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 Miércoles 22 de diciembre de 2010 Estamos aquí en Bajo Alto en un paseo con los compañeros de la universidad del primero de inglés aquí estamos viendo aquí estamos viendo a la modelo que hay algunas cosas que se han visto ¿sabes o no? aquí estoy yo aquí estoy yo estoy grabando ¿sí? ¿están los muchachos? para Gladys la Eliana que supuestamente está en clases ahí ¿están los grandes? 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 lo siento por los muchachos que no vinieron pero para la próxima será que sea ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Mira gober! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ya, yo quiero ir para allá. Bueno, aquí estamos almorzando. Arroz con pescado frito. Listo. Todos aquí estamos. La damaris está muy contenta porque la está pasando genial hoy. No le decimos por qué, pero la está pasando de pelo. Aquí está. Esta aquí está reclamando porque no sé qué es. El chifle, el chifle. El chifle, pero ya se va a quedar todo. Aquí está. No había balde para que le pusieran la comida, pero le pusimos. Estoy filmando. Todos aquí haremos el... Sigamos a probar y la de aquí comiendo. La damaris la está pasando genial, pero no le voy a decir por qué la está pasando genial. Gracias. Ay, 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 ay.